Esos manifestantes pertenecían en su mayoría, casi en su totalidad, a partidos políticos del Callao. La gresca y la intervención de la policía se produjo cuando, como vemos ahí, el señor Víctor Albrecht, candidato a la presidencia regional por el movimiento fujimorista, pretendía agredir al personero de Chimpún Callao, lleno de dañino, que había llegado hasta el jurado para sustentar su posición. Recordemos que Chimpún Callao ha sido declarada improcedente, su candidatura, la inscripción de sus listas en el Callao, y ellos se están apelando ante el Jurado Nacional de Elecciones.